Este es el símbolo de Siria y Fundación Nueva López para el mundo entero, después del triunfo de Colombia contra Ecuador 2x0, la gente sigue celebrando, el cable funcionando nuevamente, hubo una levebrisa pero parece que va a llorar más rato acá en Siloé. Aquí tenemos de fondo la estrella de Siloé, que iluminó hoy más temprano con el triunfo de Colombia contra Ecuador. Este es Siloé y Fundación Nueva López para el mundo entero. Les recordamos que la estrella de Siloé es el símbolo más importante que tenemos acá, que fue empotrada esta estrella el 16 de diciembre de 1973 a las 6 y 5 de la tarde. Y una obra del profesor Alberto Marolanda Palacios, que fue realmente realizada por la gente de las empresas municipales, con su cabeza el arquitecto Mendoza Durán. Este es Siloé y Fundación Nueva López para el mundo entero. La estrella de Siloé ilumina fuertemente después del triunfo de Colombia 2x0.